En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con un camino sin fin, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad que cada día sigue creciendo, estamos conduciendo para llegar a un destino, sin embargo a veces solo conducimos para calmar nuestros nervios o tomar un descanso en la vida y solo nos convertimos en uno en el camino, a menudo el camino parece interminable y también los problemas de la vida, soñar con una carretera interminable significa que te sientes muy perturbado por tus problemas recientes, sientes que los eventos negativos nunca terminarán, sin embargo te equivocas y esto es solo una fase como todo lo que pasa en la vida, todo el mundo siente que a veces puede mantener la cabeza por encima del agua, hay un mensaje que dice que lo lograrás, solo sigue conduciendo, llegarás a donde necesitas estar en estos momentos de tu vida, espero te haya gustado este corto video, que haya resuelto tu duda, que te haya motivado, que te haya ayudado a entender ese sueño que tuviste, de ser así te invito a que le des like a este video, recuerda suscribirte al canal, explorar en el cientos de videos sobre sueños, colores, números, significados de la fecha de nacimiento, en fin, un montón de cosas que te ayudarán a mejorar notablemente tu vida, te invito además para que me escribas en los comentarios lo que has soñado recientemente, que tengas un gran día.